A continuación vamos a hablar de Gerard Piqué y los problemas que tiene por delante por los audios revelados estos últimos días. Hablaremos de lo último del posible fichaje de Robert Lewandowski por el FC Barcelona y los laterales izquierdos de la liga que podrían encajar en el Barcelona de Xavi de cara a la próxima temporada. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de Gerard Piqué y Rubiales que tendrán que dar explicaciones por los audios revelados. El lío está servido después de que el confidencial hiciera públicos los audios entre Piqué y Luis Rubiales, que pactaron una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Después de conocerse que el propio futbolista buscó la intermediación del rey emérito Juan Carlos I, el diario ASS publicó la denuncia que presentó este martes por la mañana Miguel Ángel Galán Castellanos en anticorrupción. El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores, SENAFE, acusa tanto al futbolista del Barcelona como al presidente de la RFEF de una supuesta corrupción entre particulares, prevaricación, cohecho y administración desleal. Asimismo, Galán denunció que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, presionó a los contratantes para que pagasen una comisión de 24 millones de euros a Gerard Piqué y trató de ocultar la participación del futbolista en el contrato. El individuo esperó que el Consejo Superior de Deportes se pronunciase sobre el caso, aunque hay que mencionar que José Luis Franco ya dio su opinión en el Open Bank Sabadell, trofeo Conde de Godó. Me parece poco lógico y ético que un futbolista en activo y que pertenece a un club que participa en las competiciones nacionales ejerza también de intermediario, comentó el secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD. Por su parte, Rubiales, que pronunció sus primeras palabras o sobre el caso en el micrófono de OK Diario, dará las pertinentes explicaciones por los audios con Piqué este miércoles en una rueda de prensa. Por tanto, estos son los problemas que va a tener Gerard Piqué y Luis Rubiales. Vamos a hablar ahora de Lewandowski y es que va a tener que pagar el Barcelona por su traspaso sin ninguna otra alternativa. El culebrón de Robert Lewandowski y el FC Barcelona parece no tener fin. Desde la entidad catalana han puesto todos sus esfuerzos para hacerse con los servicios del goleador de la Bundesliga, pero la operación parece complicarse cada vez más. Pese a que las negociaciones entre el jugador y el Bayern de Múnich parecen estar rotas, los bávaros no están por la labor de dejar salir a su máxima figura y harán todo lo posible por mantenerlo. Ahora desde Alemania ha informado que desde los palcos del Allianz Arena han valorado al polaco en 40 millones de euros como mínimo, esto en caso de que el delantero pida salir y se vean obligados a escuchar ofertas. Pero en principio, la idea de los teutones es retener al delantero en sus filas. La entidad muniquense se ha mostrado firme en su postura desde el principio y por lo pronto no planean cambiar de parecer. Esta información descarta automáticamente cualquier intento de trueque por parte del Barça. En Baviera no harán descuentos y no están interesados en ninguno de los futbolistas que el club catalán podría incluir en un traspaso. Además de considerar que los salarios de los jugadores barcelonistas son exagerados, por lo tanto los azulgranas están en la obligación de pagar los emolumentos que exige el Bayern si quieren lograr la incorporación del 9. En Múnich desean seguir contando con Lewandowski en el futuro y harán todo lo posible por extender su contrato. No obstante, desde las oficinas alemanas no pretenden romper su escala salarial y no cometerán una locura para renovarle. Por ello, si no logran llegar a un acuerdo con el Internacional con Polonia, no tendrían otra alternativa que venderlo para no perderlo gratis la próxima temporada. En este escenario, el gigante alemán pretende sacar rédito de la operación para encontrarle un reemplazo. Los directivos del Bayern consideran que el FC Barcelona no cuenta con la capacidad económica para acometer una operación como la de Lewandowski. Los alemanes están convencidos de que todo es una estrategia del agente del atacante Pinesa Javi para ejercer presión en la institución bávara y conseguir la renovación de su representado. Por lo tanto, los próximos días, en lo que se espera un último acercamiento entre ambas partes, serán claves para despejar el futuro del crack polaco. Y ya para acabar, vamos a hablar de los laterales zurdos de la liga que podrían encajar en el Barça de Xavi 22-23. El FC Barcelona buscará reforzar diversas posiciones durante el mercado de fichajes, en función de fortalecer ciertas posiciones que se han visto afectadas por las lesiones y los bajos rendimientos. Una de ellas es el lateral izquierdo, donde solo se cuenta con Jordi Alba, ya que Alex Valde no tiene la confianza del cuerpo técnico. El club es importante concretar un fichaje en esta zona para darle competencia al veterano jugador, además de tener un reemplazo de garantías en caso de que este no pueda estar disponible. Sin embargo, desde el Can Barça no tienen como objetivo prioritario la incorporación de un lateral zurdo, por lo que no cometerán una locura a la hora de asumir el fichaje. Por lo tanto, los catalanes esperan conseguir un refuerzo accesible para el club en la Liga Santander, ya que para la entidad catalana es fundamental que el futbolista ya sepa lo que es jugar en la competición española. En este escenario, los principales candidatos para el club son Alex Moreno y Javi Galán. El primero se está saliendo en el Real Betis, donde es uno de los pilares del equipo del Ingeniero Pellegrini y es una de las razones del buen andar de los andaluces esta temporada. Además, tiene un valor de 12 millones de euros, según Transfermark, por lo que sería un fichaje más que asequible para la institución blaugrana. Por su parte, Galán ha sido una de las revelaciones del campeonato en el Celta y su valor de mercado, según Transfermark, es de 9 millones de euros, por lo que se presenta como una gran oportunidad para los dirigidos por Xavi. A favor de ambas opciones está el hecho de que el ser jugadores de perfil bajo asumirían sin problema el rol de suplente del de la Hospitalet sin dejar de garantizar un buen rendimiento cuando se les necesite. De la misma manera, el Barça podría estudiar sus opciones en el estadio de la Cerámica. El Villarreal cuenta con dos jugadores de la demarcación que podrían ser de gran utilidad para los culés. El primero es Alfonso Pedraza, tasado en 17 millones de euros según Transfermark, que ha sabido hacerse con la titularidad del equipo Revelación de la Champions. Y a sus 26 años sigue un buen momento futbolístico que le presenta como candidato al carril izquierdo barcelonista. Asimismo, el ecuatoriano Pervis Estupiñán, valorado en 15 millones de euros según Transfermark, es uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol sudamericano. Y al contar con 24 años, podría ser una apuesta a futuro de la entidad. Pese a esto, las constantes lesiones de futbolista podrían ser un riesgo a la hora de acometer el fichaje. Pero si logran solucionar esa dificultad, el FC Barcelona se hará con uno de los grandes talentos del deporte latinoamericano. Finalmente, desde el club podrían valorar la incorporación de José Luis Gallá o de Marcos Acuña. El lateral del Valencia es el preferido de la directiva del club desde hace muchos años. Sin embargo, su operación es la más complicada de todas, ya que el conjunto Che no está por la labor de deshacerse de su capitán, quien además está por renovar con la institución. De la misma manera, su alto precio, 40 millones de euros según Transfermark, es un gran hándicap para los culés, por lo que su compra podría estar casi descartada. Por su parte, el argentino Acuña es una de las principales figuras del Sevilla y de la selección albiceleste, por lo que desde Nervión no lo dejarían salir fácilmente. El jugador se ha hecho con la titularidad en el ala izquierda del Sánchez Pizuán y Lopetegui tiene un alta estima del futbolista, de forma que una operación por el huevo se antoja difícil. Su valor de mercado según Transfermarket es 15 millones de euros y el Sevilla no pediría menos de 25 millones, lo cual está lejos de lo que el Barça está dispuesto a gastar a pesar de ser el lateral zurdo con mejor relación calidad-precio del torneo. Quedará por ver qué deciden desde las oficinas del Camp Nou. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!